Bueno, pues hola, buenas tardes a todos, muy bienvenidos de nuevo a las coloquios y charlas de Eleusis. Hoy tenemos con nosotros a mi compañera que nos va a venir a contar su peritro a través de, desde que empezó con el tema de trabajar con terapias, no terapias, plantas, no plantas, cómo ha tenido que lidiar con el Estado, cómo ha sido detenido en la cárcel y cuál ha sido un poco su proceso. Entonces, hoy por fin tenemos aquí a él en persona para conocer un poquito cuál ha sido todo ese proceso. También acaba de escribir un libro, bueno, lo ha escrito ahí en la cárcel y, bueno, lo tenéis aquí, lo tiene un poco era la ventaja, lo podéis, ahora se lo podéis pedir. Creo que cuando ya he pasado la palabra a él, que creo que es la persona que puede cantar todo lo necesario. Muchas gracias por venir. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra presencia. Gracias. Gracias. que quiero decir es que el estar aquí, el corazón con todos nosotros, forma parte de un proceso de rehabilitación real, de cuando uno sale de la cárcel. La cárcel inabilita. La cárcel de cualquier ser humano se vuelve sociópata, se refluye en los oscuros rincones tenebrosos, rincones de la mente que no comprende el porqué se está encerrado allí. La mente que no comprende, no entiende qué es lo que pasó. Y desde ese rincón de oscuridad se crea una barrera, que no es la barrera de los muros, precisamente, de la cárcel. Si no se quiere una barrera divisónica con toda la sociedad, y podría decir, con toda la humanidad. Allí es donde se debate, interiormente, una lucha tenaz. Cómo pelearse con un ejército de miles de seres, que vienen a explicar las razones por las cuales, para toda la vida uno tiene que quedar disgustado, presumido y morir por toda la sociedad. Esto es lo que se produce en la cárcel. Lo he visto en cientos de compañeros. Y lo he vivido en mí mismo. Cuando uno sale de la cárcel, como decía, inhabilitado el pan interno para sus ciencias. Entonces toca rehabilitarse. Cuando decidimos llevar el libro de la victoria vendada, en el fondo de mí, yo sentía que iba a ser una excusa para poder, representar la sociedad. En realidad, que estemos aquí por la publicación de un libro es una excusa. La idea de fondo para mí era volver a estar en contacto con las personas. Volver a ver personas que ya no nos iba, que no nos por comentar bien de la conexión. Y tener una experiencia. Y tener una experiencia. Y compartir las nubesias como punto de apoyo para plantear una posibilidad de expandir la conciencia desde la comprensión profunda de aquello que nos sucede en la vida. Básicamente, eso es lo que aprendí yo en mi pensión. Que la vida crea una situación y cuando uno se zambulle en ella, inevitablemente luego se tiene que zambullir en uno mismo para poder comprender aquella situación. Y allí es donde sucede el fenómeno expansivo de la conciencia. Es un fenómeno inverso. Para comprender no hay que salir, hay que entrar. Para expandir la conciencia hay que entenderse lo más profundamente posible. Y la prisión justamente crea todas las condiciones para que no se venga adentro. Muy bien. En la oscuridad, en el silencio, en la soledad. Cuando entré aquí a prisión, un educador, de la prisión que lleva 29 años, me dijo Hay dos cosas que si no se superan los primeros meses, luego viene el pensamiento suicida, viene la depresión, viene toda una serie de trastornos. Estas dos cosas que se superan los primeros meses, es el aburrimiento, 16 horas por día en la celda. Y en segundo lugar, la soledad. Si se superan estas dos cosas, puedes pasar de una vida en la cárcel, me dijo. Yo descubrí una tercera que es peor que la suma de las cosas de Dios. Yo descubrí, por mi caso razonar ante la justicia española, descubrí el peor de los sentimientos humanos. Al menos en 49 años que he vivido, este ha sido el peor de los sentimientos. Y lo viví en esta otra cárcel. Que es el sentimiento de injusticia. El entender que la vida no se ha portado bien conmigo. El entender, o mejor dicho, interpretar, que la justicia ha sido injusta porque me ha llevado a la cárcel cuando no he cometido ningún delito. Esa sensación de injusticia. Esa sensación de que eso no está bien produce un sentimiento de lo más favorito que existe. A mí no me tiene que tocar lo que me ha tocado. No me tendría que haber pasado una apretación. No tendría que ser como soy. Todo viene de la misma raíz. Un sentimiento de injusticia. Y para mí el desafío fue atravesar y disolver este sentimiento de injusticia que desencarnó en mí. Mis compañeros me decían, prefiero estar 10 años en prisión por haber robado o haber cometido un delito real y no estar un año sin haber cometido un delito porque esto es una tortura psicológica que no se puede aguantar. Por tanto, bueno, desde el libro lo explico detalladamente cómo hice para revertir este proceso que venía hacia mí, para destruirme y destruir mi integridad y para separarme y aislarme de la humanidad, de los valores. Para poder revertirlo y, en vez de salirme de mí y de activar la ira, el francón, el odio, poder activar la comprensión, la compasión, el amor, la gracia, la abundancia hacia mí. Por tanto, este proceso acabó siendo enriquecedor para mi vida. Hablar de esto me llevó a escribir tres libros de 370 páginas. Publicamos el primero, tengo listo el segundo para publicar, pero próximamente en la editorial va a ser la segunda edición y va a ser mayor cantidad. Se han metido todos y esto se va a hacer una segunda edición para el mes próximo. Y creo que para septiembre vamos a sacar la segunda parte del libro que, a mi entender, la segunda parte es la esencia de lo que os estoy contando ahora, que yo le llamo El Camino de la Reconciliación. Otro preso del que leí algunas cosas es a Monten, que él estuvo unos cuantos años, y una de las cosas que me llamó la atención que él dice es que la cárcel le sirvió para reconciliarse con el ser humano. Ya ven, hermano, Dios es la existencia del destino. La reconciliación cuando sucede, el perdón, que sería el comprender de que nunca nada ha sido equivocado, que no hubo nada que estuvo mal, que no hubo ninguna injusticia, que no haya errores, que todo es perfecto tal como es. Estoy diciendo en cuatro palabras algo que es prácticamente imposible llegar a entender con la mente. Pero que es posible comprender desde el corazón. Es posible visualizar esto desde una conciencia que se expande al ritmo mismo, que se está expandiendo en toda la existencia. Y llega un punto de tal profundidad a la comprensión de estos conceptos, que desaparecen las rejas, desaparecen los muros, desaparecen todas las fronteras. Y allí es donde sucede el milagro. A mí me sucedió estando en la cárcel. Es un milagro el poder llegar a sentirme que no hay nada que me pueda aceptar algo del todo. Y ese día le dije a mi compañero de prisión, le dije, hoy es el día que entiendo y comprendo, que siendo feliz en un sitio como este, porque así me sentí, o sea, es el día que me sentí quizás más feliz de mi vida, estaba en la celda, sin saber qué pasaba conmigo, si me iban a juzgar o no, hasta cuándo iba a estar. Fue tal la felicidad que sentí, que le dije a mi compañero ese día, en el cual me siento que me estoy liberando absolutamente de todo, porque si soy feliz aquí dentro, sin saber nada de lo que va a pasar contigo, entonces puedo ser feliz en cualquier parte, en cualquier situación, en cualquier momento. Para mí haber recibido testimonios de compañeros de misión escalofriantes, haber escrito sobre ello, haberle pedido a algunos presos que le contaran su vida, su pasado, que le lo pasaran por escrito, todo esto lo utilicé, digamos, como piedritas por el camino, como anécdotas que se enlazan de forma de poder desarrollar este tema de fondo, que la realidad en la cual estamos metidos los seres humanos es absolutamente limitada, empezando por el cuerpo, por la mente, por las creencias, por la cultura, la religión, la familia, la ideología, la moral, los principios, muros, 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 muros. Esa no es la realidad humana, pero la conciencia humana es ilimitada, es infinita, es eterna. Y vivimos en esta dualidad. Entonces el fenómeno es que cuando la vida aprieta, encierra y oprime, llega un punto en la conciencia de implosión. Entonces se establece una condición que de repente conectó en todas las cosas y le deja, yo dejé de ver la separatividad que había entre mí y todos los presos, que sentía uno con todos ellos, sean quienes sean, de la banda que sean, del tipo de respuesta que sean, me sentí uno con ellos, como si fuese mi familia. Un fenómeno maravilloso. Y una de las cosas que cuento en el libro, al final, es que agradezco a esta, entre comillas, justicia española, por administrar tan mal la ley y actuar injustamente conmigo desde el punto de vista de la ley, porque yo digo, la justicia es injusta, pero la vida no. La justicia es de manos de la vida, por lo cual, si la justicia es de lo injustamente conmigo, será por alguna razón que la vida tiene. Y yo agradezco a los policías que me investigaron, a los errores que cometieron para llegar a estar allí en prisión. No creo que vuelva, aunque una posibilidad hay, dado que me llegó hace tres días la notificación, que piden cinco años de condena, y el juicio se hace en la audiencia provincial, entre tres jueces, y la acusación de la fiscal dice que ellos trabajaban con una droga que mata. Así que tendremos que defendernos por la verdad. Estoy dispuesto a decir absolutamente toda la verdad de lo que hice y que pase lo que pase. Recuramos que para dentro de dos o tres meses se va a hacer el juicio. Y estoy seguro que lo que se resuelva en este juicio va a ser muy importante para todos aquellos que trabajan con medicinas chamánicas, sobre todo en el ayahuasca, porque va a ser la primera vez en Europa que un tribunal, una agencia provincial y un tribunal superior, va a dejar una discrudencia respecto de las razones. La primera vez, con lo cual es de una gran importancia el fallo que se da, sea a favor o contra. Si es en contra, será una mancha negra para todos los que trabajan con la yahuasca, porque va a ser la primera vez que se condena a alguien con el uso de la yahuasca. Si se paga el trabajo, va a ser un punto importantísimo para poder seguir desarrollando este trabajo con tranquilidad. Ya se ha avanzado, pero bueno, toca avanzar un poco más. La gran ventaja, ya que estamos en el tema legal, la gran ventaja de mi caso es que las tres analíticas que hicimos en 14 meses, tardaron para hacer tres analíticas en distintos laboratorios. Las tres analíticas dicen que no se puede determinar el grado de pureza de DMT, que es la sustancia internacionalmente prohibida, que en algunos casos aparece en la yahuasca. Digo en algunos, porque de 100 botes que a mí me cogieron, solamente en 30 aparecía de que había DMT, pero que no se podía determinar la cantidad. Esto significa que no tiene un nivel de pureza mínimo, es un principio de insignificancia que hace que no se pueda condenar a nadie. No digo por DMT, sino por cocaína, heroína, si te cogen... Había compañeros míos que traían pintura, traían cocaína y heroína. Hacen analíticas y dicen, aquí hay cocaína, pero no podemos determinar el grado de pureza. Y salían al teoría. A mí me dejaron 14 veces. Y esto responde a una razón de fondo, y que quiero transmitirlo, porque no sé, me lo dijo un policía, que es una investigación, y me lo dijeron a otra gente que también tienen amigos en la policía, y también la fiscal se lo dijo a una abogada. Hay algo que se llama algo así como cabeza de tubo. Es decir, alguien, alguien tenía que ser perseguido, alguien tenía que pagar, alguien tenía que ser asustado por trabajar con esta medicina. Para que todo el resto se asustara y la dejara de trabajar con esta. A alguien tenía que coger. Y aunque dé negativo la analítica, yo tenía que quedar con ella. Eso es lo que pasó. Como ya llegaba el punto donde estaban prácticamente cometiendo prevaricación, porque no podían detener a un preso, sin tener elementos esenciales para tipificar el delito, me tuvieron que soltar la confianza. Yo pensaba que iban a marchar la confianza. Pero bueno, decidieron. No da una fusión, y aquí estamos dispuestos, en la confianza, para que pase lo que pase. Mientras tanto, me siento muy a gusto de compartir este punto con todos vosotros. Y, por un lado, quiero compartir con Elian, que es la compañera de Bolivia, que ahora es hijo mayor, tengo seis hijos. Desde la pequeñita, que está por ahí, dos años, eh. Y con Elian, nos iniciamos juntos. En la toma de Chagé, allí en Colombia. Y, casualmente, él cayó preso al principio del proceso, pero no por el Chagé. Y yo cayó preso al final. Porque los dos sabíamos que el proceso con terapias, a través del Chagé, tenía un principio y tenía un final. Y fue allí por febrero del año 2002, que nos encontramos, donde viví, en Putumano. Y esa fue la última toma que yo hice, de esa fe. Y que me manifesté ya que para mí había llegado el punto final, y que ya no quería trabajar más con esto. Tenía que salir con otra cosa, no sabía qué. Pero llevaba seis años dando medicina a miles de personas en toda Colombia y toda España. Y dije, aquí llegó el punto final. A partir de ahí decidí empezar a preparar todo para que otra gente se quedara con todo esto. Y bueno, fue en este proceso de transferencia a un grupo de personas que ya estaban dando el Chagé, que traíamos. Y fue en ese proceso que investigaron y me pidieron a mí. El origen de todo esto nace de una asociación de lucha contra la droga adicción, justamente. Que ellos entendían que yo hacía publicidad para que la gente se drogue. Pensando que la llevó hasta hacer una droga. Le mandamos informes, explicaciones, no quisieron comprender nada. Eso dio origen a que la policía hiciera la investigación. Pero en realidad la policía le tiene fichado. Me dijo un policía que vino al calabozo, a la policía. Me dijo que la intención que tienen es encarmentar a todos los que trabajan con la yahuasca. O sea, la idea concreta de ir a policía es detener el trabajo con la yahuasca en España. Aparentemente el tiro le va a salir por la curata. Por lo que yo me deduzco. Al menos por lo pronto, en lo que a mi respecto, ya le salió por la curata. Y es algo que yo quiero decir cuando vaya a la policía. Quiero agradecerle a toda la policía. A la fiscal que me deja de acusarme sin tener prueba. Quiero agradecerle infinitamente lo que han hecho. Porque han estado operando como instrumentos de la existencia para que me llevara a mí, al lugar que me tenía que llevar, el tiempo que tenía que estar, para que aprendiera lo que no podía aprender en otro lugar. Quiero ser ranadido. ¿Cómo sería tu vida si te atrevieras a aceptar incondicionalmente absolutamente todo lo que tienes, lo que no tienes, lo que eres y lo que no eres, lo que te sucede y lo que no te sucede? Absolutamente todo, aceptando. ¿Cómo sería tu vida? Para mí, después de esta prueba, llegué a la conclusión que aceptar es apoyar, incondicionalmente lo inevitable. Es decir, lo que ya es, es. Lo que ha tocado, ha tocado. ¿Y eso qué es? La vida que tienes, la vida que tengo, el cuerpo que tienes. Tu situación es la que es. Eso es inevitable. Si a lo inevitable lo apoyas con tu energía y lo acogues con amor, eso es aceptación. Él sería una vida que aceptara todas las cosas. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos encanta. Nos encanta el trabajo manual. Y nos ayuda muchísimo. Entonces. Yo creí un taller en la cárcel. Que uní varias veces. Y me dediqué a hacer los modelos originales. O sea. Un cofre de distintas formas. Un cofre de distintas formas. De distintas formas. Todo esto. Llaveros. Guárbaros. Hacia el modelo original. Luego había otros que sacaban las medidas. Y lo teníamos en serie. Otro enrollaba los palitos. Que lo más bien se lo enrollaba los palitos. Otro pegaba. Se hizo un tercero. Y esto sirvió mucho a muchachos de Bolivia, a otro de Ecuador. De Perú. Muchachos que vienen de allí trayendo droga. Cocaína. Y que pillan el aeropuerto. Que realmente es muy pobre. Lo hacen porque están en una situación extrema. Lo hacen por mil euros. O sea. Arriesgan diez años de prisión. O sea. Por mil euros. Y bueno. Caen en prisión. Tienen sus familias allí. No saben qué hacer. Están desesperados. Y con esto. Organizamos una producción. De alimentos. Para vender. Bueno. Varios de ellos. Todo lo que vendían. Mataban el dinero. El cien por cien. A nuestros países. Y por otro lado. Era interesante. Porque. Estaban todos bien ocupados. O sea. Se nos pasaba el día. Rapidísimo. Porque estábamos. Estamos trabajando. Nos montamos nosotros mismos. Allí. En la sala de los fumadores. También está prohibido. Pero bueno. Yo hacía muchas cosas prohibidas. Sí. Y un funcionario. Me llamó. Con el altavoz. Con el altavoz. Con toda la cárcel. Y me llamó. Vanala. Enojado. Bueno. Yo fui a la botanilla. Y. Y él me dijo. Usted. Es. En la cárcel. Más libre. Que yo en mi casa. Va la enfermería. Va la radio. Es trazable. Sube. Sube. Hacer la baja. Usted. Hace lo que quiere. Pone cosas en la pared. Hacerte. Que no se pueda. Usted hace lo que quiera. Y nadie le dice nada. Y yo le dije. ¿Usted tiene algo que decirme? No. Esto nada más. Sí. Sí. Y luego. Me invitaba. En los domingos. Que se hacen términos. Porque supuestamente. Me invitaba. Tres o cuatro de la tarde. Me iba. Me abría la senda. Me llevaba. A tomar un café. Al bar. Al bar de los funcionarios. Y bueno. El director de la piso. Y nosotros. Me encarraban cosas. Para escribir. Para escribir. Me dieron un ordenador. En la radio. Que trabajaba. Y ahí no le pude escribir. Todo lo que escribí. Pero también. Ellos me encargaban. Para trabajos particulares. Me encargaban. Que le escribieran cosas. Artículos. Y bueno. Eso. Me ayudó. A tener. También. Muchos beneficios. Ahí. Al final. Uno. Es como se ve en las películas. Uno. Si está bien en la cárcel. Si uno no se droga. Y no se pelea con nadie. O sea. Buena notuta. Pero ya. Las cosas se facilitan. Muchísimo. Es como. Tuve un compañero. Dedico el primer capítulo. Del libro. A él. Que se llama. Una vida entre reglas. Que. Lleva 46 años. En prisión. Poco. Es el mayor. Otracador. Hispánico. Eh. Robinho. Se llama. Estaba. En todos los medios. De comunicación. Y. Desde que nació. Esta persona. Estuvo en un orfanatorio. Y. Salió. Empezó a robar. Toda la vida. Adentro. Y. Ha hecho su vida. Dentro de la prisión. Este tipo de cosas. Como yo no las comprendía. Y. Estaba con la obsesión. De querer comprenderlo todo. O sea. Empezando de mí. Pero. Yo leí a gente. Dice. Yo no puedo comprender. Que estés. Toda la vida. En prisión. Te digo. Te vas a morir en prisión. Si. Te dice. Y. Que vas a hacer cuando salgas. O sea. Yo no podía comprender esto. Entonces. Le pedí. Que me escribiera. Su. Su testimonio personal. Pasó toda una noche. Viviéndolo. Claro. Yo leí eso. Lo comprendí. Es que es increíble. Es que es increíble. Como la vida de un ser humano. Se puede comprender. Cuando entradas. En. Aquello que le sucedió. Si. No leí. Lloré. 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 Yo no paraba de llorar. Fui en el patio a llorar. Para leerlo. Porque era una cosa. Que no podía parar de llorar. De. Como a un ser humano. Le puede pasar eso. Entonces. Ahí comprendí. Todo es perfecto. Nos explica Alberto. Que en un país. Donde. Un nivel de delitos. Que viene a leer hacia abajo. Como en España. Haya una raza de. De presos. Tan grandes. Tan duras las personas. Y todo. Tanto. Con agentes. Por trastornos de drogas. Que no están comiendo delitos. Ahí. En el capítulo 3. Que se llama. Justicia. Desafientemente. Injusta. En ese capítulo. Que. Hablo de este tema. ¿No? Y. Del uso abusivo. Que se hace. De la prisión. De la presunción. De culpabilidad. O sea. Se presume. Que eres culpable. La constitución dice. Es una presunción. De inocencia. O sea. Que todo el mundo. Es inocente. A no ser. Que se muestre. De inocencia. Eh. Aquí. La justicia española. Es al revés. Eres culpable. A no ser. Que demuestre. Inocencia. O sea. Vamos a empezar. La presunción. Sin juicio. Sin acusación. Sin pruebas. Sin nada. Yo. De hecho. Conocí gente. De cuatro años y medio. Que llevaste así. Y que. No saben. Si estás ahí. No sabes. Porque. Es un desastre. Es un. Desasteroso. Es repugnante. Lo que se está haciendo aquí. Sí. Yo quería hacerte. Dos comentarios. Uno. De acuerdo a lo que lo has contado. Yo creo que has ido ahí. A la cárcel por algo. O sea. Toda tu vida. Yo creo que después. De todo el desarrollo. Espiritual. Que has. Que has tenido. Y para mí. Ha sido como. Como. Tu maestría. ¿No? Como el momento de. De graduarte. ¿No? De demostrar todo lo que habías aprendido. Porque está muy bien ahí en la sala. Pero ahí es donde tenías que graduarte. Entonces yo creo que. Que bueno. Ha sido ahí. A cambiar. A cárcel. A vivir la mayor experiencia de tu vida. Pero para dejar esa semilla. Que seguro que se ha quedado ahí. Y luego ya por el otro lado. Por el lado digamos. De. De la justicia. Yo tengo una visión. Diferente. De lo que estamos hablando. O sea. Yo doy por supuesto que vivimos un sistema que es. Perverso en sí mismo. Entonces intentar encontrarle. Alguna lógica a esto. Cuando realmente esto es una auténtica locura. Es absurdo. Porque es que. No vamos a pedirle a. A satanás que sea justo. O sea. Lo que vivimos y lo que vivimos. Yo planteo. Yo planteo este tema de la droga. En lugar de ir a la defensiva. Es decir. Empezar a ver las argucias legales. Que nos están cumpliendo. Insisto. Porque eso. Implica que confías en el sistema. Entonces yo. Como no confío ya en eso. Yo lo que digo es. Vamos a ir al ataque. Y al ataque es demostrar. Que son los propios estados. Los que están trabajando. Traficando con la droga. Está toda la información ahí. Ah. Los confidentes han aparecido. La droga es un negocio. Desde los años 60. Y atrás. Desde la guerra del opio. Y está toda la información ahí. Entonces que tal. Si empezar. En lugar de empezar a. O defender. Que la ayahuasca y tal. Vamos directo a Salgrano. Y decimos. Mira. Si es que esto es una puta mentira. Es que no hay lucha contra la droga. Es que lo están manejando vosotros. Es que a Emilio Botín le cayó una furgoneta. Una avioneta llena de hachís. En su aeropuerto de Ciudad Real. ¿De qué me estáis hablando? ¿De qué cojones estamos hablando de lucha contra la droga? Si está entrando la Guardia Civil constantemente. Y las valijas diplomáticas. Por ahí entra la droga. Y los comandantes. Y los pilotos. Si todo esto es una mentira. O sea. ¿Para qué vamos a luchar en eso? Todo lo que dice. Es verdad. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Lo digo porque yo ahora lo sé. Por los funcionarios de prisión. Por los educadores de prisión. Lo tienen clave todos. Y por los. Bueno. Voy a contar una cosita que me ha contado. Por los narcos que conocí. Y el aeropuerto. Toda la policía del aeropuerto. Es la que maneja. A ver. Hace un mes he estado en vivo. Pero tienen que coger a algunos tontitos. ¿Sabes? Para decir que están haciendo algo contra la droga. Hace un mes he estado en vivo. Y me contactó. Yo me dedico a todo esto. De la información. Digamos oculta. Y toda esta historia. Me contactó un. Un agente de aruanas. De vivo. En vivo. O sea. En la época de los 80. Hubo dos puertos. En España. Cuando entró. En la mayor parte. De la aeropuerto. De la aeropuerto. Y otro. No sé. Otra población. Por ahí. Y este tipo había trabajado. Desde los años 80. Y había visto en primera persona. Con sus compañeros. De prisión. Y se estaban enriqueciendo. Pues. Simplemente. Dejando pasar. La droga. Ya no sé. En una comisión. Entonces. Se han hecho grandes fortunas. Y me contó. Y no me dejó contarlo. Porque decía que se la jugaba. Que. La fortuna. De Amancio Prada. ¿De Amancio Prada? El de Farca. Amancio Ortega. No la había hecho con. Con la ropa. Como la gente. Se cree. Amancio Ortega. Era un tío. Que tenía una. Una tiendita. Ahí en vivo. De coser. Y. Y por lo que. El gran negocio. De Farca. Es que ha comprado. Los edificios. En los cuales. Tiene las tiendas. Entonces. Por lo visto. Su dinero. Lo ha hecho con la droga. A tal punto. Que dicen. Que la ropa. Que traen. Desde diferentes lugares. Donde se las cosen. En la. En las valijas. Que traen. Se entra la droga. Seguramente. Ahora. Pues si no. Es con Emilio Botín. Uno de los hombres. Más ricos. En España. O sea. Que no será. Si está hasta ese punto. Entonces. Es que hay que dejarse de mantangas ya. De pedir. De la legalización y tal. Mira. Vamos a llegar a directo a hablar. Esto es una mentira. Aquí no hay Dios que se lo crea. Y esto de la lucha contra la droga. Que empiecen por arriba. Empiecen a. 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 Que seguramente el rey. Que seguramente el rey. Con sus miras. No, no, no. No. Perdona. El rey se va con su yate a Mallorca. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tú eres guardia civil. Y le vas a entrar en el yate del rey a registrar lo que trae. No, claro, es más fácil que eso, cuando le vas a ir el llame, alguien va a registrar a él. Rafa, mira, quiero contaros una cosita que es ridícula, pero también es para reírse. Mi abogada, yo conocí mi segunda abogada en la cárcel, porque llevaba unos narcos más potentes de allí, y delincuentes poderosos, que me aconsejaron que era muy buena abogada. Tuve que cambiar de abogada, porque la primera, como yo digo, no tenía uñas para el guitarrero, porque cómo hace para demostrar la inocencia de alguien que no es culpable. Esto es que sea un poco mago, no sé, yo dije, tengo que cambiar de abogada. Conocí a esta mujer, y para mi sorpresa, ella, claro, venía todas las semanas, y hablábamos bastante, no solo de mi caso, sino de muchos, y ella está escribiendo un libro también sobre lo que está teniendo la virtud, porque no se puede creer lo que está pasando en la justicia. Y bueno, la cuestión, que ella no entendía, le dice, Alberto, yo saco presos que han secuestrado, que han matado, que trafican, los saco, y no te puedo sacar a ti, que no es delito. Entonces, fue una vez, dos veces, tres veces, al Ministerio Fiscal, hasta que dio con la Fiscal, quería hablar con ella, y quería ver cuál era el sustento, por qué acusaba. Y el dato, este es el dato. Primero, que yo trabajaba con una droga que mata a las personas. Primero, mentira. Porque en allá, pues, era la más de las personas. Segundo, que tenía una secta, en las Rosas, en una casa, en un chalet, que tenía una secta. Incluso la policía estaba llamando a toda la gente que iba. ¿Verdad, Juan Juan Juan? Sí, necesitaban apoyo psicológico para salir de la secta del barero. Bueno, mentira. Tercero, la Fiscalía dijo que yo me había enriquecido con la Yahuasca. Que tenía dos mil dosis, que eso valía dos millones y medio de euros. Y mi abogada le dijo, ni siquiera me han pagado los honorarios. Me han salido de garantía otros presos, porque no tiene dinero. Y se investiga, se da cuenta que tiene un apartamento de 60 metros cuadrados, con hipoteca, y un coche del año 2001. O sea, ¿de dónde viene toda esta información? Usted le dijo a mi abogada, ¿usted conoce a Alberto Varela? No. ¿Y entonces? No, pero los informes de la policía dicen que cuando fueron a la casa, estaban haciendo... ¿Cómo se dice? ¿Con guías? Sí, algo así. ¿Más o menos? Señor, me... ¿Eh? Estaba Juan con la policía. ¿Quién más? La policía. O sea, la policía crea lo que crea, escribe lo que escribe, informa lo que informa y el fiscal lo ha tomado como cierto. Y Dios te crea. A partir de ahí, ya está. Así es, así es como funciona esto. Entonces, claro, los presos, yo lo he visto, salen de la cárcel para matar, para delinquir peor, salen llenos de ira, de odio, de violencia. Porque todo esto se ve, se conoce dentro de la cárcel. Es muy triste. Es muy triste. Yo seguiría a ser razonablemente lo que estás haciendo, a ver de dónde viene esa orden que le llega a la policía, al fiscal, pero al fiscal, al final, es un don nadie. Esas órdenes vienen de más arriba de un gobierno mundial que existe, que en determinado momento se están dando cuenta de que esta planta está haciendo precisamente que la gente deje de consumir sus drogas. Entonces, son los mismos que trafican con la cocaína los que, como ven, que esto les está quitando su mercado, lo lanzan. O sea, es su competencia, digamos. Es un complejo, el origen es como, dices tú, en un complejo, el origen, de dónde viene esta persecución. Pero, de hecho, que esta sustancia, aunque el abogado me prohibió hablar de sustancia, a todos los que me dicen ayahuasca, no hablen de sustancia. Hablar de sustancia en la policía es hablar de droga. Esta infusión, este té, sustancia está prohibido. Esta infusión, claro, después de tres analíticas, las tres analíticas que no encuentran nada, la fiscal dice, por dónde lo cojo, ya sé, enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas. Y manda a coger la sustancia del laboratorio y averiguar cuánto se puede vender en el mercado es a dos mil dosis. Y la policía dijo, nada, no tiene valor. Si no hay droga, si hubiera droga. Pero eso es como si cogen 20 litros de té de tila de la cadera de tu casa. ¿Cuánto vale el problema? Nada. Y como la fiscal no podía, lo mandó a otro organismo, tres canto, que se dedica a valorizar sustancias. Otro informe más. Esos fueron los 14 meses que me tuvieron la impresión. Para tener analíticas y dos informes de cuánto vale realmente la sustancia. Nada. Presenté una denuncia por prevaricación al judicado. A los 15 días echaron a la jueza. Y la jueza de Nueva, y él llegó, me dio la libertad. Tengo una duda que me viene desde antes. ¿Cómo es que de los votos que te requisaron no todos tenían de mente? Sí. ¿Por qué? Yo cuando empecé a trabajar con los doctores de aquí, hice la analítica en el Instituto de Psicología de Colombia y en un laboratorio de aquí. Y claro, me decían que hay una de las dos plantas que tiene DMT. Yo le pedí a los chamanes que la planta que tiene DMT le pusieran menos, o no le pusieran. Incluso a veces yo lo hacía preparar, y yo mismo lo preparaba, pero sin la chagruna, la chagropaja. Entonces yo ahora tenía todo mezclado. Los que tenían DMT, los que no tenían, lo tenían todo mezclado. ¿Y a probar con las cerdas o por qué? O sea, ¿cuál era la intención? ¿Mi intención de qué? Del probazo sin la chagruna. ¿Y la intención de qué? De tener los botes sin... Yo no sabía cuál tenía o cuál no tenía. Tú te tomabas de cada quiera y te hacía un efecto increíble para mí. Pero es que el porcentaje que tiene es tan ínfimo. Estamos hablando de un 0,004%. O sea, es una milésima. Entonces, es tan poquito lo que tiene, que si tú analizas 100 botes, a lo mejor te dan que 30 tienen. Y lo analizas de nuevo, y a lo mejor te dice que son otros 40 los que tienen. O sea, porque está en una frontera. Se llama principio de insignificancia. Cuando está en esa frontera, a veces te da positivo, a veces negativo. Porque es muy poco lo que tiene. La razón que yo puedo explicar del bajo contenido de DMT es que yo recomendaba a los chamanes que me hacían la medicina que le pusieran poco porque yo no quería correr riesgo. De que me pillaran... Yo me iban en el aeropuerto, las maletas, traían las cosas. Entonces, no quería tener problemas. Ya sabía que estaba penalizado y no quería tener problemas. Por eso tomé esas medidas, ¿no? Y cuando hicieron una analítica, tenía, digamos, miedo de que dieran positivo, pero con un porcentaje. Porque ellos te dicen, bueno, si tiene 0,03% y usted tiene 20 litros, con lo cual usted tiene 60 gramos de DMT. Metido ahí dentro. Le continuamos con 60 gramos a 10 años de presión. Bueno, ahora parece ser que Naciones Unidas envía una carta a un juez holandés diciendo que si el DMT está en un medio líquido, no debe ser considerado como una sustancia prohibida según la ley de 91 de la lista de sustancias internacionalmente prohibida. Entonces, eso es un dato muy importante que también vamos a utilizar nosotros para la defensa del juicio. Y todas las personas que quieran, de alguna manera, testificar, colaborar en el juicio, tienen que contactarse con nosotros porque pensamos llenar la violencia provincial de testigos y dejar claro qué es lo que hay detrás de esto. Que no hay sectas, que no hay drogas. Lo queremos dejar claro, pero no por mí. O sea, una cosa es mi defensa. Mi abogada me dice, yo te voy a defender a ti. Y como no hay pruebas de delito, sé que no va a prosperar la petición de condena. Pero otra cosa es que se quiera defender el trabajo con esta medicina. Ya yo, eso depende, sé que hay gente de la asociación de Nelepsis que están trabajando por eso, ¿no? Y que quieren avanzar en la defensa de todos los que trabajan con Ayahuasca. También, si quieren estar informados, luego, en final, les voy a mostrar unos papilitos para que rellenen su e-mail o su teléfono, que estamos informando de todos los acontecimientos, de todo lo que fue pasando y de también actividades que vamos a seguir. ¿Alguien quiere preguntarle más? Bueno, ¿cuáles son los beneficios de todos los servicios de la Ayahuasca en esa porción que comentábamos? Básicamente, ¿cuántas palabras? El tema es muy largo. Remitiéndome a la primera vez que yo tomé Ayahuasca. Hay gente que tiene que tomar muchas veces. Yo es la primera vez que tomé Ayahuasca. No solamente que se limpió todo mi cuerpo, beneficio a nivel físico, ¿sí? O sea que, cada vez comité todo lo que había dentro, no quedó nada. En ese estado de limpieza total, libre de toxinas, accedí a un plano de conciencia superior. Y pude ir a donde quería ir y ver todo lo que quería ver, lo que hay de este lado y del otro lado, lo que se ve y lo que no se ve. Y comprender cosas de mi pasado, cosas que me pasaron a mí. O sea, la conciencia se expande. Sí, pero yo me refiero al consejo medicinal del que hablas en muy pequeña proporción. Eso nos quedará ese viaje, vamos, supongo. Es complejo, químicamente es complejo. No es solamente la minúscula presencia del DT, sino que también hay otro componente, la albina, la albina, hay otros componentes que actúan también en el organismo, que abre el organismo para que esa misma presencia del DT haga un efecto superior. Es complejo, ¿cómo funciona aquí el internet? Es mágico. Hay mucha información en el internet, no? Sí, sí, pero luego otra cosa es que has contado que llevaste como un estado de comprensión en la cárcel, pero ¿cuál fue el proceso? Quiero decir, ¿tiene que ver con la toma de ayahuasca? ¿O eso ya fue a partir de la experiencia de la cárcel? A ver, lo dijo aquí, lo dijo Rafael. Y una cosa que se dice que respondió a ti, que lo he hecho a los dos, que por alguna causa yo fui a prisión. Pero la causa no es legal. La causa es que yo estaba buscando en esta vida algo. Y eso que yo estaba buscando solamente lo podía encontrar dentro de la prisión. Esa es mi comprensión. No tiene que ver con mi legal, tiene que ver con mi gusto. Y respecto a lo que tú dices, de que cuando se toma ayahuasca, una serie de veces, y te das cuenta que tú no eres tú, ni yo soy yo, ni yo soy tú, ni tú soy yo, sino que todos somos uno. que esta es una sola cosa y es maravillosa la cosa. Es realmente maravillosa la existencia y es maravillosa. Cuando llegas a comprender que el amor es el tejido colectivo que nos conecta a todos, que el amor no es una relación, el amor es aquello que nos conecta con todas las cosas. Cuando te das cuenta, entre comillas, ¿quién es Dios? O mejor dicho, ¿qué es la divinidad? Para no poner un nombre propio a algo que está más gigante. Cuando te das cuenta de todo esto, y vibra en tu corazón, en tu realidad, te queda una base espiritual muy profunda para afrontar situaciones de la vida, por más dura que sea. Ese es uno de los beneficios que yo pude experimentar justamente en ese momento de prueba, que la ayahuasca me había dado una base realmente muy sólida para poder afrontar este momento. No solamente ayuda a salir de drogas, de adicciones, ayuda, no es que te saca, te ayuda. Siempre nosotros decíamos... ¿Cómo? Es un vehículo, ¿no? Un ayuda, sí, puede ser un vehículo también. Un impulso, sí. Estamos tan metidos en el hoyo que necesitamos que nos tiren alguna cuerda, algo para, si queremos salir. Hay que querer salir. Pero luego es porque de lo que estamos hablando, que si luego vives dentro del sistema, entonces, como que vuelves a... ¿Tratar mi mamia, básicamente? ¿No? Entonces... Tienes una base, ¿no? Que tienes una base. Disculpa, ¿tú no? Mata. 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 Yo escribí la tradición que también estaba en el libro, es que es el que estaba en el retorno a la naturaleza, y el que estaba. Y la realidad que iba a pasar era la tradición de los jóvenes en la ciudad. Y el que también lo comentaba, él estaba trabajando por toda América, buscando un lugar para ir a vivir y hacer problemas. Y cuando él fue a prisión el año pasado, él comentó esto, y bueno, y hace poco, tenía alguien que dijo que se venía a mi saliente a estar, ahora, el que es él, se venía a mi saliente a buscarme, a buscarme. No, 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 no. No, no, no... No, 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 no. La mayoría de los otros grupos de aprendizaje, que utilizaban la técnica del Vipassana de las cárceles indian, precisamente para que la sensación de confinamiento físico pudiera ser vencida mediante la libertad mental es decir, cómo acceder a una libertad a pesar de estar dentro de los muros o sea, que los muros no fueran realmente en el medio parece que funcionaba bastante bien la práctica sí, pero en su interfugio o sea, yo lo que hice fue este me pasé días enteros sentado al lado del muro, de 20 metros de alto, así gris, horrible porque yo decía, ¿a qué le costará una pintura, un paisaje? ya que no se ve nada yo mismo lo pinto puedo pintar árboles porque es que eso es una tortura ver ese muro todos los días y que es como una caja, todo duro entonces yo dije, hay técnicas de respiración, de meditación que sí, te permiten salir pero yo estoy aquí y estoy entre muros con lo cual tengo que atravesar esto acertarlo yo me acercaba al muro me acercaba y me ponía así el muro y lo sentía y estaba horas al lado del muro sintiéndolo porque dije hasta que yo no llegue a aceptar que esta es la frontera de mi casa por ahora es mi casa y llegar a máquina entonces no lo trasciende por eso digo que pueden ser sustentables yo tenía que llegar a un punto de decir estoy a gusto aquí dentro eso es esa expresión eso es que empiezo y eso no quita de lo que acabamos de decir que todo lo que se puede hacer para adiviar y en lo que yo sea el camino que yo elegí en el caso es el de integrar dentro de mi aquello que me estaba pasando yo te quería hacer una pregunta antes querría hacer la interés pregunta pero no se ha pasado aquí todo un rato te quería preguntar ¿cómo hubieras perdido tú la situación de tener por ejemplo una cadena de una condena de 40 años como este señor ¿cómo hubieras hecho tu planteamiento y luego qué opinas de la cárcel como institución que estamos pagando todo porque aquí estamos hablando de que bueno tú vas a la cárcel pero hasta qué punto una institución que no rehabilita que marcha con la persona que la revienta mentalmente revienta a sus familiares la castiga doble y triplemente y todas las cosas que puedas es necesaria y también si sigues en contacto con los presos si te has planteado echarle un cable pues no sé hacer no sé algún tipo de terapia dentro de las prisiones dar contacto experiencias seguir en contacto con ellos no sé cómo lo veo un poco esto también aprovecho para comentar que bueno pertenecer una asociación de familiares de presos y amigos de presos que acabamos de nacer en Madrid y estamos un poco tratando de que la sociedad se dé cuenta de que la cárcel está llena de gente como tú como yo que lo están reventando y que hay un muro de 20 metros no sabemos lo que está pasando allí cuando hay sendas de castigo hay presos que tienen ficheros de especial seguimiento hay cosas fuera de la ley totalmente y que nadie ni siquiera nos lo planteamos ni los medios de comunicación no escuchan ni nadie quiere ver ni oír ni nada y bueno y enhorabuena por estar aquí y acabar con tus miedos y presentar este libro estupendo ojalá que abra muchos ojos y que estar con mucha odio Rosa Rosa ¿quién me ayuda a recordar todo el procedimiento? primero que haría si te cayera una porque bueno de momento tengo un ejemplo a mi chico ¿no? eso es todo el real ¿no? y entonces yo trato cada vez que voy a esa visita a otra gente que totalmente tiene que llamar comunicación por llamar de una manera que es pintada así que no puedo tocar cuando acabemos si tienes tiempo si, si yo tengo aquí yo quiero decir algunas cosas ahora que me dices el dato que tienes tu compañero de este algunos datos importantes que te voy a dar respecto a que si me cayeron una condena larga ¿cómo hubiera hecho no tengo ni idea de lo que haría a lo mejor me suicida ya o sea no sé yo tuve un compañero el peor de todos un politoxicómano o sea lo peor de lo peor de lo peor y si se vieron por días como viví con un animal sin control que se roga todo el día o sea algo insoportable decidí a uno de esos que decidí hacer el enoterapia un día el enoterapia es un abordaje que yo he creado para confrontar todas las personas duramente entonces un día yo podía cambiarme de celda un funcionario cuando vio que me había metido en ese caso que era el peor en todo sentido sucio muriento hablaba todo el día fumaba para que se le iba no se podía estar en esa celda creciendo entonces un día cuando ya no aguanté más le dije Eduardo yo tengo la solución para tu vida suicida mira yo pido autorización para irme a la enfermería porque si yo estoy y te está suicidando te tengo que salvar pero yo le voy dos horas en dos horas te matas y te cuento le ayudas a la humanidad a la sociedad tu familia van a hacer una fiesta y yo ni te cuento me querían matar en la celda no te puedes escapar de ningún sitio y te pueden matar y no se entera nadie porque los funcionarios están borrachos drogados no se enteran en la celda lo que pasa no sabe nadie nada me querían matar y cada vez que se ponía más agresivo y se acercaba a mí le decía te aseguro que sería lo mejor que harías en esta vida porque no has hecho nada no has servido para nada todo el listado por lo cual este sería el gran regalo para la humanidad quítate la vida y para no sufrir yo te digo cómo lo tienes que hacer llegó un punto llegó un punto de comprensión y de locura que se sentó en la cama y se empezó a reír y se empezó a reír y a reír y no paraba de reírse y me dice estás mil veces más loco que yo y cuando se sentó en la cama le dije ahora sí Eduardo ahora sí mira porque ya era de noche digo mira las estrellas quédate mirando las estrellas y yo te voy a decir lo que siento acerca de lo que hay dentro de ti no de lo que hay fuera lo que hay fuera es lo que te acabo de decir una mierda no sigues para nada ahora te voy a hablar de lo que hay dentro y estuve como media hora en un discurso no paraba de llorar y de llorar y de llorar y de llorar al otro día lo llevé al educador lo presenté en tres días ya estaba en el módulo terapéutico dejando las drogas es un trabajo hay un módulo terapéutico para 20 presos para 20 de 1500 yo le di entrepita con el director de la cárcel y le dije cómo puede ser que haya un módulo terapéutico para 20 personas cuando hay 1500 y 1499 necesita terapia como mínimo y dice que no hay recursos pero cómo que no hay recursos si yo investigué que yo le he puesto 150 euros ¿qué hacen con los 150 euros si la comida que me dan está podrida? construí más, más, más de cárceler ahí lo inventen construir entonces hay un gran negocio instituciones interpendenciarias es un gran negocio estamos hablando de 20.000 millones de euros al año que a lo mejor gasta 2.000 millones realmente 18.000 no se sabe había más preguntas más discutidas si te habías planteado supongo que te lo habrás planteado pues estar en contacto con los presos de alguna manera como no se puede entrar instituciones un gran negocio es como yo que sé otra cárcel dentro de la cárcel que no deja que nadie acceda si tú has podido no sé o tienes pensado pues yo por ejemplo sé que en Soto el Real hay una vez a la semana hace el Ricky una hora y aquello es bueno multitudinario toda la gente está como loca por apuntarse a algo que de repente lo haga sentirse un poco libre surgió algo contáneamente porque yo lo pensé pero yo no estaba en actitud ahí te hacen una formación hay unos psicólogos te hacen una formación para ser acompañante protector guía de otros precios que están muy mal intentos de subsidio y te dan una serie de beneficios te hacen un cursillo de forma para hacer eso yo no lo hice el cursillo pero en términos real el trabajo lo hacía inevitablemente yo cuando me iba a venir que me metía todo en la senda porque cambiaba cuando me dio una senda yo dentro de mí decía pobrecito mía lo tenía claro pobrecito se quedó la hecha de hombre para llegar a decir le tocaba claro le tocaba le tocaba y aquello yo sabía que tarde o temprano tanto tiempo sabía que tarde o temprano el hacha llevaba la guillotina y caía y eso es lo que yo hacía esperaba el momento justo para interactuar entonces me di cuenta que todos los que pasaban todos en algún punto estaban abiertos a replantearse la vida a ver qué pasó a ver por qué llegué aquí qué hago cómo hago para dar vuelta o sea muchas cosas que se plantean preguntas muy profundas o sea que hay una apertura pero yo me planteé a ver qué podría ser aquí me quedé ahí y bueno una de las cosas que a mí fíjate una de las cosas que más me ayudaba de estar en prisión esto parece de locura fue ver a Wyoming todas las noches en internet porque me hace reír el forma inútil o sarcástico que tiene de cómo ve el sistema y tal cómo cuenta de la noticia realmente me decía reír y me ayudaba era lo único de todo lo que veía en la inteligencia le mandó una carta desde la prisión a él agradeciéndole y luego coincidió justamente que casualmente Aynén mi hija la había conocido pero ella Aynén ella la conoció pero ella no sabía ella no sabía de que yo le había mandado una carta y cuando la conoció esto me lo contó a Wyoming y cuando ella me conoció le decía ah hola siente o mi padre que está en la cáncer y le empezó a contar toda mi historia pero a mí me escribieron de la cáncer y dijo no será el mismo no, no puede ser imposible no, imposible luego él me pregunta le dije que sí que yo le había mandado la carta hablar con él que dice Wyoming no puede ser esto es imposible absolutamente imposible es igual que nos conocimos y él me dijo que tiene la intención de hacer algo en la cárcel que quiere llevar algo me dice ¿por qué no hacemos algo? yo le dije mira yo hago hemoterapia le mostré y lo que hago hacemos una cosa mía extraña mía rara y se puede hay que presentarlo y ahora estamos en contacto quiero crear algún proyecto para poder ser el integrador de la cárcel y tengo que presentar un proyecto para que una vez a la semana o cada 15 días te dan en un teatro la posibilidad de ya sea hacer música lo que sea tiene que presentar un proyecto pero sí la información surgió otra vez de él que es conocido en la cárcel también todo el mundo lo ve me encanta entonces a lo mejor hacemos algo se fluye y si no otra cosa la intención está porque una vez que uno ve la necesidad que hay ahí dentro es que ya no puedes quedar es como que si un día vas a África o a algún sitio y ves tanta miseria es como que ya no puedes quedar insensible ante lo que ves es tremendo lo que hay en la cárcel lo que se sufre es tremendo es horrible te lo crían me preguntaste sobre las instituciones de la insidencia es lo que se trae todas las cárceles del planeta o transformar en centros terapéuticos o simplemente se limiten a cumplir la ley que ellos también escriben de que es reinsertadora rehabilitadora prepara a la persona para su inserción en sociedad mentira la destruye como una persona que está 20 años en una prisión se le prepara para salir a la sociedad si no no hacen nada o sea no hay nada y ya la verificación está la constitución que no es mentira es totalmente mentira es que es un juego de palabras es que yo la cárcel es un negocio y por otro lado es una corruptela porque en el patio yo creo que a mi me han invitado a formar parte de grupos se organiza el trabajo de la aplicante con el que se dedica a lavar dinero o el sicario ¿sabes? o el dinero se organizan ahí y hacen bandas y planifican lo que van a hacer y lo tienen perfectamente sabido y qué van a hacer yo quería añadir una cosa a lo que dice Rosa que el 80% de los presos están por delitos de tráfico que es un delito que en realidad es un delito sin víctima que se le llama porque en el cual es un tráfico un trasiego económico un intercambio económico entre dos personas que desean hacerlo no es una violación no es un asesinato no es un robo y se equipara el tráfico con todos los delitos y todas las cárceles que no es un tráfico es perder la otra cosa que alguien quiere y alguien ha decidido que es ilegal o sea es doblemente injusto porque no estamos hablando de asesinos en serio estamos hablando de personas que intentan donarse la vida o que los pobres pues eso han venido en una vez o con cocaína y hay un delito sin víctima de hacer un tráfico de drogas hay un muchacho que es sin musical francés que se dedicaba a limpiar todas las bandas de criminales que tienen que limpiar gente tienen su propio sistema de limpieza los chivantes y se iba a tratar y un joven o sea pelado vegetariano hacía yoga todos los días dos horas un joven pero asesino y letal cuando lo pillaron lo pillaron la aplicada especial un operativo y si no el tremendo por llevarlo a hasta los dientes ¿no? su barco y como debemos bueno en el principio me contó también el cuento del caso que no doy su nombre personal pero cuento su caso porque para mí fue muy significativo cuando empezó a contar su vida y su historia y su pensado claro y él cuando se acercaba a la mesa y veía lo que yo escribía con mucho miedo se acercaba pero miraba y claro y lo cogía con mucho miedo pero se lo llevaba y lo copiaba en una literatura y después venía y se iba y estaba muy poco tiempo y después un día le dije ¿quieres que charlemos? entonces me dijo lo que pasa es que yo me debía un poco sin jodido y bueno perdón todo todo lo que hacía y en un momento y en un momento me dijo lo que pasa es que me da miedo acceder a a a este material y a leer lo que tú lees y tú me da miedo porque yo lo que me dedico tengo que ser insensible yo no puedo ser sensible yo no puedo sentir yo para matar a alguien yo tengo que entrar y ya está no puedo sentir entonces me da miedo abrirme al sentimiento me tengo que me tengo que observar porque es a lo que me he dedicado toda la vida y a lo que me quiero seguir dedicando gracias pero los tres meses que estuve con él no resistió no lo resistió no lo resistió ya porque yo bajaba libre un día Paula le trajo un libro que yo quería leer de una dos mil y pico de páginas de un algo así que no lo leo nunca me ha olvidado el libro más grande de Osho se llama libro de los secretos el libro de Agro y claro él lo vio grande así y esto que es y se lo llevó se lo llevó se lo llevó pero a tal punto que claro cuando lo llevaron para traslado no me lo devolvió yo lo sabía buscar por dos partes me lo devolviera que no lo había tenido de leer y me lo encontré el módulo de salida y bueno y me contó que le había movido muchas cosas lo que había leído y le digo mira estás ahí en el camino y yo te aseguro que ya esto no tiene salida no tiene salida eso me dejó toda la vida me dejó dirección mucha gente que me dejó dirección y cosas para estar en contacto y a las familias me piden el libro están mandando libros dentro de la cárcel que no pueden encontrarlo allí entonces la familia lo compra se lo mandan y estoy intercambiando con mucha gente que conocí la medida que se puede yo no puedo ir a la cárcel todavía hasta que no me juzguen y un año después no me permiten porque tienen seguridad pero si puedo escribir cartas y estar en contacto de alguna manera pero también me di cuenta que todos tenemos nuestro tiempo nuestro proceso y que si tiene que suceder un cambio una apertura en un ser humano por más antecedentes que tenga sucede hay que confiar estar tranquilos y no estar obsesionados con que hay que cambiar al otro que hay que hacerle entender esto por lo otro no todo llega llega a su tiempo perfectamente Alberto Dice que me ha gustado la alimentación y la conexión si la cualidad se podría contarnos un poco de los conclusiones si yo personalmente lo que más comí en mi conexión fue lechuga y frutas seguro que más comí el 70-80% en 14 meses comer fruta y el choc y agua y el zumo así envío y el choc el choc y el choc el choc del choc Gracias.